Y la pregunta del millón la contesta nuestra nutrióloga el día de hoy. ¿Por qué comemos así? Díganos, por favor, doctora. Carlita, ya toca. ¿Es dore? Sí, te tengo una pregunta. Dime, ¿por qué comemos así? Ay, pues por placer. ¡Por puro placer! ¡Qué guapa, nena! ¡Ay, muchas gracias! ¿Te gusta? Una vuelta me fascina. Yo quiero darle las gracias a Isa Camiserías por vestirme todos los días. Yo sé que suena muy lindo, con rima. Y así me siento yo también, con muchísimas ganas de salir hacia la calle, ¿no? Porque te sientes bien, la gente te chulea. Y estás calientita. Estás calientita y estás a la moda. Muchas gracias, Isa Camiserías, por vestirme todos los días. ¡Qué guapa, ¿verdad? Oye, se pusieron de acuerdo. ¡Qué hermosas vienen ustedes! Hoy venimos de grises. De aquí para arriba. Pero con un corazón de colores, de muchos colores. ¡Ay, qué romántica! Para colores. Bienvenidas a empezar esta semana. ¡Uy, nosotras más felices! Y también preocupados, porque ya se viene la temporada, el Maratón Guadalupe Reyes, que oficialmente ya comienza dentro de poco. Para mí ya empezó, ¿eh? Bueno, sí, también ya empezó dentro de las preposadas, la posada, la anteanteposada. ¿Qué onda? ¿Por qué comemos así, Don? ¿Por qué comemos así? Pues, aparte, ni siquiera es nada más durante estas épocas navideñas. Es durante todo el año. La gente no tiene como una buena conciencia de las horas en las que tenemos que comer, la cantidad y la calidad de alimentos que debemos tener en la nutrición. Realmente estamos, mira, desde principios de la historia, las religiones han hecho pautas alimenticias, en las que, por ejemplo, nos encontramos con la comida kosher, con la budista, con la ayurveda, con muchas formas de alimentarse que terminan siendo o benéficas o malas para la salud, ¿no? En el caso de las religiones, generalmente son buenas para la salud. Ok. Pero, ¿qué pasa? Llega la tecnología y vienen las cosas de microondas, los congelados, las televisiones. ¿Los congelados son muy malos? Están viendo, este, en las computadoras. ¿Sabes qué es lo que es malo? Por ejemplo, comer haciendo, trabajando en la compu, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque entonces comes sin estar consciente y este tipo de efectos en el organismo son perjudiciales porque no te das cuenta que ya estás satisfecho hasta 20 minutos después de por sí. Claro. Y si encima estás en otro rollo, pues ya, este, te sobrealimentas o luego vas a un restaurante, por ejemplo, con cuates y el ambiente y la musiquita y el... Proficia a la circunstancia alimenticia. Entonces empezamos a comer, pues mal en general, o sea, es un todo general en donde la alimentación ya no tiene la concentración y la importancia que deberíamos estarle poniendo, ¿no? Oye, mi querida, a ver, si realmente los mexicanos comemos demasiado mal. Me queda muy claro que los orientales, con todos los pescados crudos, el arrocito, como que sí comen muy bien, pero por ejemplo, la comida española, la comida italiana, a base de muchas pastas, de muchas... O sea, considero que la comida mexicana no está tan mal. La bronca yo creo que debe ser aquí la ración que comemos, ¿no? No, ¿sabes qué? Mira, en realidad, todo, yo creo que la naturaleza es muy sabia y todos los productos que se dan en la época que se dan y en el momento terminan beneficiándote. O sea, por ejemplo, si tú te vas al polo, este, vas a necesitar a lo mejor comer pescados bien grasosos, ¿no? Y ahí vas a encontrar los pescados más grasosos. Si te vas, por ejemplo, a Italia, donde hace mucho frío cuando hace frío, ahí vas a necesitar carbohidratos y entonces vienen las pastas. México necesitas, por ejemplo, el chile, porque el chile acelera el metabolismo y vivimos en unos climas, calor, frío, calor, frío, calor, frío. Entonces, finalmente necesitamos un metabolismo más acelerado. O sea, todo está bien. El problema es cuando tienes tú que comer y escoges una cosita congelada, la metes al microondas y te la comes y finalmente tiene más calorías, te estás comiendo eso por falta de tiempo o porque te vas a aventar dos horas de tráfico y no tienes a lo mejor el tiempo que necesitas para sentarte, para cocinar, para hacer, ¿no? Entonces, estamos viviendo unas épocas bien complicadas en donde sí el trabajo tiene prioridad y el tráfico nos viene a dar en la torre. El tráfico, el estrés, la aceleración, o sea, la vida activa, que creo que nos deberíamos de dar, como bien dices, el tiempo para cada una de las actividades, tal vez no solamente para comer, sino también para hacer ejercicio, para pasar un tiempo con la familia. O sea, debemos de tener tiempo de calidad en cada una de las actividades de nuestra vida y no lo hacemos. Y no lo hacemos y aparte, por ejemplo, no sé, desayunamos corriendo. Es más, si desayunamos. Claro. Bueno, ya no utilizamos el comedor como tal, ocupamos el desayunador por cómo comemos corriendo, ¿no? No, ya habrá que comer. O sea, ya no nos sentamos como antes. Exacto, habrá que comer así parado, este... Yo como parado. Pero siempre es con... O en el tráfico. En el tráfico vas ahí con el teléfono, manejando y con la... Mi, mi, mi. Y luego te vas pintando y no manches, o sea... ¿Qué tal? Somos múltiples. El cirrusolei ni que nada, échense una media hora en el periférico, van a ver si el cirrusolei y no queda corto. ¿A poco? Él está... Eso está muy bueno. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? No, oye, con este, maquillas, echas pleito con el de al lado, te frenas, aceleras. O sea, eso está padre. Está padre. Somos malabaristas, pero no debería de ser de esa manera, ¿verdad? Sí, te lavas los dientes y todo, para nada. En realidad lo que te deberías hacer... Te lavas los dientes. Ay, grandita. Te lavas todo lo que te lavas. Pero llegas comido a tu trabajo. Llegas comido mal comido. Mal comido, pero mal trabajo. Aquí el chiste es tener lecciones nutricionales interesantes. Mira, ya tenemos facilidades también. El súper llega a tu casa, ¿no? Claro. Entonces, cosa de hacer una lisita que en vez de cosas grasosas, pues haya papaya, haya yogurte, bajo en grasa y en vez de endulzar con azúcar, endulcemos con miel. O sea, realmente es empezar a hacer opciones inteligentes para que nuestro nivel nutricional sea el adecuado. No ver, no comer, no comer y hablar por teléfono con tu mamá. Mi mamá que, por ejemplo, me habla todo el día, ¿no? Sí, mamá, pues estamos comiendo. Y las dos estamos en el teléfono comiéndolo. Yo sé que es un error garrafal, pero digo, todo el mundo lo hace y está mal. Está mal, está, 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 está. Está, está. En realidad hay que sentarte, comer. Aparte, la hora de comer es un momento de convivencia, de valores familiares, de valores nutricionales, en donde te enteras de lo que pasa con toda tu familia, que si tu hijo puberto se fue de antro, que si, o sea, te enteras de todo. Entonces, vale la pena dedicarle un momento a la alimentación y bien enfocada, o sea. ¿Cuántas veces al día debemos de comer? Depende de las personas. Ok. Habrá, habrá, habrá personas que necesitan comer tres veces al día. Habrá personas... ¿Víctor Segarra? ¿Qué? ¿Por qué Víctor Segarra? Porque Víctor Segarra está muy castigado, no come nada bien. Muy mal. Muy castigado. Y luego habrá personas que necesitan comer cinco veces al día, por ejemplo. Yo como cinco veces al día. Yo también, porque si no se me da la glucosa al piso. Y estoy, bueno, con mis achacres, mis chichichorcas. ¿No? Me da la chichichorca. ¡Da, da, da! Y entonces, yo, por ejemplo, yo sí necesito comer cinco veces al día. Y habrá que no, habrá que no necesite comer tantas veces al día. Pero lo importante es que cuando se consuman el alimento, tenga propiedades nutricionales interesantes. Se lican siempre lo integral en vez del oro. No sé. Entonces, ahora hacer cambios, ¿no? Carlita, te preguntabas acerca de los productos congelados. Yo hice una prueba. Compré pescado congelado, pero que viene embolsado. Y pescado congelado del que venden, sí, también en el supercentro comercial, pero dentro del área de... Pues que lo venden como si fueran las frutas de cuentas, de verduras. Sí, sí identifican. O sea, no de marca y sin marca. Y los preparé ambos. Y es súper diferente que nos traes un día la prueba. Que aunque es el mismo pescado, el mismo tipo de pescado, pero si es congelado de marca a congelado del mercadito, dentro del centro comercial, se ve muy diferente. El de marca está totalmente seco y el otro sí está un poco más jugoso. Por lo mismo que tendrá congelado dos o tres días, pero no tiene lo mismo que el otro. Exacto. No, sí hay que caer ahí. Sí, pero es más barato. Es más barato. Es más barato, sí. Saben que comer del mercado resulta más barato y más nutricional que comer de congelado. Claro. Claro, claro, claro. No hay pretexto, ¿eh? También hay sus cositas. Sí, no hay pretexto. Sí, sí hay ahí el que no está exactamente etiquetado. No hay pretexto. Además, este ha sazonarte para que vean recetas nutritivas y saludables y ten listos. Y vean, sazonarte. Sí, 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 sí. Hay que ver sazonarte. Pues muchísimas gracias, mi querida Dora. ¿Y por qué comemos así? Bueno, porque somos muy antojadizos, pero hay que comer bien. Vámonos ahora con Víctor. Vamos a ver si come bien. ¿Comes bien, mi querido? No, no come bien. A ver.